bueno amigos estamos aquí con otro vídeo miren lo que tenemos aquí en el vídeo pasado agarramos unas mojarras miren y este y les dijimos que las íbamos en el río pero nos dio chance y poquito las vamos a hacer aquí en la casa en misiotes y esto es lo que vamos a ocupar para hacerlas miren tomates porque obvio va a ser chile verde chiles a discreción a como ustedes lo quieran los tomatitos después tenemos los ajos estos son los ajos también al gusto de ustedes no les voy a decir échenle tanto échenla acá échenla como ustedes quieran y una cosa importante el epazote el epazote no puede faltar amigos no puede faltar el epazote para los misiotes de mojarra después ya en el proceso vamos a echar los tomates al agua para hacer el chile para que por mientras hagamos lo demás esto esté hirviendo y después lo vamos a moler tome nota parientes tome nota tenemos los condimentos con los que vamos a echarle a las mojarras para que agarren sabor también tenemos el aluminio bueno ahorita vamos por otro paso miren amigos aquí sacando mis mejores platos la mejor mojarra enseñándoles el epazote la mejor presentación les vamos a hacer unas pequeñas cortadas a la mojarra dirán para que para que le entre el condimento para que le entre sabor parientes parece bien que chulada con un cuchillo bien afilado está como ustedes también ahora le vamos a echar un poquito de lo que ustedes gusten puede ser sal de ajo comino pimienta lo que ustedes quieran no así de fácil lo que ustedes quieran esto lo vamos a hacer ahorita para que por mientras hierve el agua con los chiles y en los tomates esto agarre un poco de sabor vamos a dejar reposando un poquito por eso lo vamos a hacer primero esto miren así lo vamos a hacer con todas las mojarras vamos a rajar y les vamos a echar el condimento para que reposen amigos estamos sacando nuestros mejores platos ok vámonos pues y aquí ya esta es la última amigos esta es la última miren ya todas estas ya le pusimos perfecto tiempo retiramos este plato y aquí están miren así quedaron bien condimentadas con los condimentos que ustedes les guste ya tenemos listo el aluminio también y aquí vamos a echar lo que es los chiles y el tomate ya están cocidos ya lo vamos a moler ahorita miren ahí está ya cuando están aguaditos y como amarillitos ya están listos bueno vámonos recio pues aquí está miren ya los tenemos adentro le vamos a echar los ajos que les había comentado ajos también a como ustedes les dé la regalada gana como decía mi abuela le vamos a echar un poquito de cominos yo cuando conocí el comino porque antes decían que mira ese está como comino pero yo decía por qué pero porque el comino es bien chiquito de hecho yo uso la sal de grano amigos la sal de grano es mejor viene más más natural pienso yo pues y es la que uso ya ahorita ponemos el sartén así como lo están viendo porque vamos a vamos a tener que cocer el chile para que agarre un sabor machín más bueno miren le voy a tocar ahorita para ver si ya está esto nada más lo hacen los chefs famosos como yo de intentar el sartén adentro para ver si ya está caliente no miren no lo hagan ustedes amigos nada más los profesionales como yo lo pueden hacer no a ver si ya está caliente aquí los polvos mágicos y la cebolla amigos la cebolla le vamos a echar cebollita para que amarre no para que no te pierdas y para que sepa más rico aquí está un poquito más le vamos a echar ahorita de cebolla miren otra cosa yo como soy profesional le puedo menear con el cuchillo y no pasa nada todos estos movimientos están fríamente calculados por los años que llevo ya no rayo el sartén no además es de aluminio y el chile así miren como ven ustedes ahorita con cariño con amor siempre la comida con amor para que salga bien sabrosa lo dejamos que hierva ahí está miren vámonos con el siguiente paso pues ya lo tenemos listo tenemos la mojarra ahora le vamos a echar el chile el punto final le abrimos su pancita y le echamos para que penetre y agarre sabor toda la carne de la mojarra el epazote que no puede faltar bien importante le vas a echar epazote a como tengas lombrices no o parásitos en tu panza si tienes poquitas lombrices le echas un más o menos si tienes mucha lombriz pues le echas mucho epazote no es cierto amigos pero dicen que el epazote es bueno para para los animales que tiene uno en el estómago en la panza pues pero entre más epazote le echas va a ser menos como como es la menos soquiaque que dicen ustedes decimos todos pues no nomás ustedes no soquiaque para que se le vaya el olor al pescado ya ven que el pescado tiene un olor a veces medio medio fuerte entonces con eso pues ya van a hacer el ponen la mojarra y lo van a hacer a modo de que quede como una casuelita para que no se le salga el chile miren abrimos la pancita le metemos ahí el chile para que penetre para adentro y quede un sabor en la carne bien el epazote lo metemos también ahí y luego arriba y abajo recuerden arriba y abajo para que quede el sabor de los dos lados pues si le echan nada más arriba pues como que no ahí está luego el chile échenselo con estilo con estilo miren así amigos con delicadeza que se vea el amor que se vea el estilacho para hacer los misiotes miren así merito van a ver cómo les van a quedar muy fáciles y muy rápido aquí hagan la casuelita ustedes con el aluminio se presta muy bien para hacer una casuelita y siempre lo van a poner con lo doblado para arriba nunca lo volteen así miren ahí está y aquí se va a la vaporera así merengues tengas y vámonos recio con todas y 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 bueno amigos ya tenemos nuestro plato listo miren un plato tradicional un un pedazo de tabla cualquiera ahí para que para poner la olla y no nos vayamos a quemar con mucho cuidado háganlo y la vamos a poner la olla en este pedazo de madera y de ahí vamos a sacar uno para ponerlo a prueba con nuestro paladar a ver qué tal sabe y y vamos a destapar esto lentamente para que ustedes vean qué chulada y les llegue el olor hasta allá ábrete sesamo mira nada más aquí están nuestros misiotes fáciles sencillos después de 40 minutos 45 minutos 50 minutos quedan perfectos y ahorita ustedes lo van a ver y yo con hechos se los voy a presentar vamos a sacar uno para que ustedes miren aquí está con cuidado les digo porque está muy caliente yo soy un chef profesional ya con muchos años de experiencia vengo de las mejores escuelas que existen en todo méxico está mi miren amigos chéquense nomás ay papá para que quedes más mira nada más y luego dicen que los pobres no comemos bien ay mi padre a ver mira esta espectacular espectacular déjenlo pruebo porque ya se me está a ver vamos a ver o yo no 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 bueno amigos pues hasta aquí esto quedó de pelos de buena calidad comenten espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse no lo olviden sobres aprientes